Sí, bueno, estamos muy motivados, ya tuvimos dos partidos amistosos que nos fue muy bien, contra el Auga pudimos empatar y con la selección sub-20 ganamos 3-2 y eso es importante. Ahora vamos a jugar de local contra Antofa y esperamos hacer un buen partido para seguir mejorando y seguir creciendo. ¿Cómo está el programa para el resto del segundo semestre? Se queda en Iquique, se va, mucha gente espera que se quede, que pueda jugar defendiendo los colores de Iquique. ¿Cuál es la situación actual de Eduardo Ramos? Bueno, por mi parte me gustaría quedarme y seguir adelante, pero bueno, si se dan ofertas yo creo que voy a tener que firmar y tener que marcharme. Pero por el momento estoy tranquilo, creo que lo de Católica ya se congeló y bueno, estoy mentalizado en este segundo semestre tratar de hacer las cosas bien y seguir creciendo.